qué pasa por eso ya estamos de vuelta un día más con ayon y vamos a seguir con el gladiador ya sé que estoy subiendo muy seguido esta clase pero quiero llegar por lo menos al nivel de la zona 1 para ver qué tal está esta clase por lo menos con level 29-30 hoy toca ir a hacer el crometrial, una distancia que me gusta poco porque ya tengo muy clases ya es muy repetitiva, muy repetitiva, pero vamos a ver qué tal voy a probar una cosilla, bueno esto falta, voy a mirar esto, el comercial del jader a ver qué vende, vale, vende pergamino, no vende, no vende espirizar no vende espirizar, claro tampoco es esa que vende en espirizar, no vende ya pero como está muy bien el tiempo vamos a hacer una cosilla y es bajar aquí abajo y mirar a ver si vende en espirizar, para comprar por lo menos un puñadillo no sé si ese ítem lo quitan en la 6.0, no tengo ni para joder idea pero lo vamos a comprobar alimentos, a ver si no sé, no sé por qué vender, de camino vemos lo que hay, vale, nada, comida alimentos y aquí la grocery shop, que será donde venden seguramente medicina, quita pociones de restauración, salvadora bueno, no venden espirizar y hay hueco no hay hueco de espirizar hay hueco de fragmento vale, se ve que la espirizar la han quitado porque si no saldría por aquí se ve que la espirizar la han quitado eh, bueno, a verlo, cuando está ahí buscando morriña bueno, pues la espirizar no existe pues vámonos para abajo, vale vámonos hacia el cromede ¿puedo volver a usar esto? o tener mucho cordao ah, no tengo cordao suponamente debería tratar suponamente debería tratar un coltao para poder usarlo me mostraré la quitao, no sé bueno, podamos irnos hacia el cromede, vale ahora que tal nos hemos comido de rápido a ver como reventamos el cromede de tría con un gladi recordad que tenemos cadenas hechas recordad que tenemos cadenas hechas, vale vamos que tal como me detría si, entonces si, que puedo costar vale si tengo luna porque no tengo luna pues me va a dar por culo así como que no me dan cosas bueno, como tengo esto creo que puedo mezclarlo con la transformación y tengo por aquí transformación que me viene de puta madre pero tengo la comida esta vale comida y la transformación que me da luz de parada aquí es mágico venga eso mismo no sé cómo está aquí de fuerte esto me lo reviento yo vamos vale perfecto bien perfecto bien perfecto bien me gusta me gusta no hay a son weaver a ver también hay a son weaver aquí me costaba un poquito de trabajo como que en distancia y vamos que ya veis como metotonia metotonia como padre no llevo scroll de velocidad lo que sería una ventería bueno que tuviera pero no tengo porque pero tendría que dar por ser nueva nueva cuenta pero como tengo nueva cuenta cuando va a dar la naranja se ha ido toda por culo a ver si puedo llamar la atención de ese ve ya me he saltado de acá o que aquí la cosa salta vale vale ahora una ventaja muy buena el tema de hacer la cadena porque si os dais cuenta hago dos skills de remate en el suelo cuando está en el suelo hago dos con la cual es mucho más rápido vale subiendo la leve le han mandado la rascadura penetrante tiene un un minuto vale esta la puedo mezclar la puedo poner aquí ahora mismo e intentar mezclarla con esta tiene un cordón 10 días segundos ya tiene un cordón de un minuto pues podemos hacer lo siguiente poner esta ahí y poner a ver no lo suelo es poner esta primero y esta segunda y esta ahí al 4 vale que lo que vamos al 4 porque me voy a bajar el al 1 pues me voy al 1 y me voy ahí y esto ahí que me cae en tu turbidez ahí vale perfecto vale ahora veréis el porqué de esto que a ver si nada habéis visto mi otro vídeo lo voy a entendiendo rápidamente vamos rotas hijo mío muy bien hecho a ver aquí podemos pillar para que lo veáis yo creo que la araña va a ser un buen buen diseño de india va a morir es obvio es necesario para nuestra visión que la araña muera y si es con dolor mejor mira bueno no le he pillado si te doy cuenta he usado esta y he seguido pulsando el alt 1 y luego se ha pasado a esta skill ¿por qué no es bueno? porque si cuando nos deta carga pues va a usar el aracandol penetrante va a bajar la defensa y va a seguir con esta la cual pues va a picar bastante esa va a su casa a este la vamos a dar lo lindo la verdad que pasa una puta armadura se mueve muy bien bueno armadura un trozo de yeso un trozo que cayó un trozo de piedra vamos otra vez vale vamos a dejar esta cargada para ahora recordad que tiene un minuto de recuperación mierda no me da cuenta de seguir aquí vamos a guardar para el señor que le va a picar bastante esto le ha picado pues bastante voy a ver al gladi al gladi estimula porque aparte de haberlo digamos mejorado como dicen el tema de mezclar de la cadena pues da un toque muy gracioso la verdad es un toque muy gracioso el hecho de poder mezclarle la cadena bueno mezclarle la cadena esa es la cadena que hacemos es un puntazo por recio porque vemos es uno parar si te lo curas con la portdown es uno parar el sorcero tiene que mola por eso cuando te la 6.0 y el sorcero a ver como está en mi idea coño ahora digo pues aquí mi amigo me dice que mate que mate a los personeros y ya veremos si los personeros no me hacen una gesta grande encima tengo chupavidas que no ha chupavidas tal vez porque se me dice la saca por los huevos pero bueno me he mirado la cosilla sin mandar la mierda vamos a intentar hacer el chupro nada lo que lo que si lo que lo que es me no A ver, a frío el parraquillo. Vale, creo que es una escuadra que puedo coger directamente de aquí. Ah, no, a verdad no, eran todos para entregarlos, vale, 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 vale. Eran todos para entregarlos. Hacemos otra cura. Vamos a darle a este caña. ¡Clugla, clugla, clugla! Yo creo que ha dicho eso. Bueno, algo me ha curado. Algo me ha curado, no me ha dado mucho caso, pero creo que algo me ha curado. También podría mezclar esta. Tienen cordones 30 segundos. La podría mezclar con alguna de estas. Porque tengo que hacer es bajar la defensa física. Y la evasión. Te tiene... Te tiene... claro. Ya como lo vea. Que no, pues hago... Bueno, entonces me tengo que echar algo sí o sí. Voy a echar algo porque aquí lo suyo ya va... Aquí lo suyo ya va... Algo. Mira, parada mía, venga. Ahora cojo, por ejemplo, este. Hago así. He hecho la mierda de esa. Oye, me ha bajado mucho. Digo, me ha bajado mucho la defensa. Normal. Vamos a ver. No te lié. 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 Que te viene de fuera. Ahora aquí a Jojín. Muerto Es esa mordida Para siempre Hemos visto Lo bien que habla Esa persona Bueno Aquí se puede que muera Porque me echa a la mierda La velocidad esta Me echa la esquileta Que me baja la velocidad de ataque Mueve, hijo mío Mueve, mueve Mueve, mueve Se pone nervioso, eh Se pone nervioso Que la liamos La liamos Nos pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervioso Que la liamos Un segundo Porque adentro Tal vez se puede liar Y como si bien Me pego en una paliza De esta que ahí Se le digo Ay, me parece No me dio Quiere yo Me ha metido una paliza Muy Muy sacerdadamente Extraña Ah, me da el aburro Esto es Esto tira pa'lante Esto es gilipollas, eh Aquí no son Toma Encima Ya me ha matado Que al arquero Uh, esta bro Hijo de Puta No me ha matado El cabrón del arquero No, pues ya está Vamos a reventar Va a curar un poquito Más Mira Por lo menos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se cure esto Milipico, milipico Venga Vamos Vamos Ahora este Lo hacemos Catapum 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 Y a su casa Fría espárrago Vamos Vamos Nos va a tomar un poquito Macromedes Pero bueno Es lo que hay Este curaba No, este era Que hacía doña alrededor Vale Ya No me acuerdo Hizo que lo metí Hace unos días Y ya ni me acuerdo Como son las La kill Estoy Estoy que se me flipan Las flapas Vamos Te la puedo entregar Eh Venga La tengo que Aparte de la subida Me dan Este pedazo De casco Y todo lo que sea Equiparme Pro Bueno Cosa mía O es un poquillo lenta Atacando Un poquillo lenta Atacando O que O que O que O que Ahora cuando Te va a caer Del buff No 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 Esto es demasiado Como yo Lo hacía siempre Así Vale A la mierda La murciera O algo a eso Pues Es que Es que Es como muy lento No Es como muy lento No sé Pero es raro Es como muy lento Hombre Me dijeron Que le metía Mucho ataque Espí A gladi Lo mismo O a mi Queda conmigo Cabrones En plan Así No A gladi Le han quitado Mucho ataque Espí Vamos Que me quede En plan irónico Y yo Pues Caí Pero bueno Había que comprobarlo Es verdad Que una clase Con mucho DPS Físico Le ponen mucho Ataque Espí Lo que no A una Metallita Pegando Hostia Así que Si la han bajado Ataque Espí Pues bueno Se comprende Y es que Hay una poción Que creo que me interesa Esta Esta me interesa Esta Que la pasa Que la he atacado Porque quiero conservar La skin Esta Final Va a venir Va a venir Va a venir Va a venir No Creo que se va a dar Para eso De ahí Vamos para allá Y vamos a hacer Ahí está Cuidado con las miras De chame La porcaría Esa Y yo Si va que soy tonto Como va muy rápido Pues Tengo que acudir Ordeo Para darle Ardeo Y como me va La skill Más lenta Me va el PG Más lento Pues yo Tonto De mi Que le doy Me toca Silla Por cierto Ah vale Una especie De escudo Que se lo voy a Atacar A Vale Vale Ese por ahí Ese por ahí Uy Ahora está abierto La mierda esa Mierda esa Vale Me han dado esto Vamos a ver Hijo mío No me ataque Porque vas a pegar Para ti Vamos a poción De magas Era si me interesa ¿Y esta era la que curaba? Si Vale Vale En tu casa fría espárragos Vamos a comernos esto Porque ahí me quedan así Cinco michuelas Toma Esto anda Vale Otra hecha Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Ahí Perfecto Vámonos Vámonos Por aquí Vale Vale A ver A ver Como es esto Hola Bien Como me ha visto este Como me ha visto este Y me han dado Un ataque mágico Otro cojones No Si no Me ves Vale Vamos a por Caligula 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 No Caligula Caligula es otra cosa Emerson Vosotros Os vengo aquí A reventar el caca Inga la mierda El cham El debuffo ese Catapum Y catapum Vale A tu casa A comer mal alena Amufi O puta La puta Está mal tirada Antes me daba tiempo De galleta de mierda Pues esta se la va a comer Esta se la va a comer Vale A tu casa A que tema De galleta A comer El ataque físico Un 3% Infigen Daño Adicional Este me encanta Este me encanta Infigen Daño Adicional A otros jugadores En un ataque Que marca Que marca Que marca Poder Encima Encima Es una skill PvP Me cago Y la madre Que pade Un buen cinturón Y esta la mierda Porque no vale la mierda Ah Distinto Que venda El Vamos Ya somos 27 Ya podemos seguir Con la historia ¿Vito? Fácil Y para toda la familia Amigo mío Muy fácil Muy rico Y para toda la familia Vamos a ver Cómo acaba esto Vamos a ver Por ahora va bien Ya me han dado Encima El de Aumentarme El ataque Encima El de Aumentarme El ataque Vale En la 28 Vamos a ver Si carga esto De ahí va De la velocidad De la luz BMP BPM 1070 ¿Eh? De ahí va sospechoso Pues Dame el collado De ahí va sospechoso Voy a dame un collado A tu delato Y aquí otro De ahí va a dar todo sospechoso Feo Voy a ir subida en pesadilla La roja La roja Subida en pesadilla Ya puedo ir Perfectamente A Uff Hombre O sea que algo Tiene que hacer esto Pues mira Me da la siguiente Espada larga Vale Espada nunca Se va a usar Puñal Ah claro Pues si quiero De evalúales Ah es una espada No es un espadón Es una espada larga No es un espadón No hay No hay tosas Espadón O va a coser Y 29 Me han mandado Bueno me han mejorado El golpe mortal Me lo han mejorado ¿Cómo me importa? Ah no Este cual era Objeto 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 Vamos a ver Ahora eso Que creo Creo que se lo que es Y vamos a tener que meter Otra masa A la cadena Eh Lo siento que manda cosas Hombre Manda Venga Venga Más ataque Y más pupa Todo lo que sea Ataque y pupa Todo lo que sea Ataque y pupa Me viene bien Mira Soy un pingüino Que vuela sin nada Con flipay Y macho y yo flipando En serio La madre que me parió Con el pingüino Macho Vuela sin nada El hijo de su madre Gracias 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 A ver Tu eres consciente Vale Vale Eso es lo que yo quería ver Eso es lo que yo quería ver Para hacer esto Y poner el golpe mortal Golpe mortal Ahí Vamos a reventarlo todo Lo vamos a reventar todo Mirad a la entrada Ya te hayan cambiado Recordad que Giron Ha sido Remodelado Vamos No para Sabes lo que es No para Por lo que estoy haciendo ahora Con el microondas Esto No para La madre que paga Un poquito más Y acabamos el video Vale Calcas La profasa Ya está Cuecha Vamos así Vamos a probar las cosas Más que probar Vale Creo que me da tiempo A usar los 3 Creo que me da tiempo A usar los 3 Creo que me da tiempo A usar los 3 Porque me sube la presión mágica No entiendo Que mi ataque Necesita Presión mágica Lo mismo Mi ataque Ul Bueno El otro día me pego También porque un tirón No sé si sea por una modia O porque pegar tirón El otro día me pego Bueno Otro día No sé si Me pego un tirón Por aquí también Pero a lo que iba Uso precisión mágica En serio Vaya El cementerio También ha cambiado Han remodelado Todo De Heirón Vamos a ver Ahora hay un NPC Un fantamico Un espíritu Un espíritu No Un espíritu La cual la han simplificado Vamos La han simplificado La han podido coger para tonto Ahora llega la entrega Dice Hasta luego Maricarme Y si me dan Ahora me dan Otra Ahora me dan comerciante Que ahora me dan Tengo una cosa hecha Contra de placa Que es mejor Y me dan La quest Para Aquí Que es La entrada De Fire Temple Temple no Temple Tempo de fuego Y aquí está la entrada A Fire Temple Me he equivocado Ah es que yo me he cargado Un toro Muy bien Hombre Bravo Aquí está la entrada A Fire Temple Que Si la hacemos La quest Nos dan Estigmas Oye Que pasa No No funciona Esto Que pasa Se me ha caído La conexión O hay lagazo De ese guapo Que hubo el otro día O Se me ha caído La conexión Si se me ha caído La conexión Puede pasar por el vídeo No es fácil Ahora Es lo malo De Los Aferredores De Todos Luchas Hablar Como Jarrunet Lo mío Otra Cuecha Vale Y al tendidor Me dan más quest Y para ello Hay que Levear Y si cogemos Estas quest Estas 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 Me dan Estigmas Y es para hacerlas Dentro De De Fire Temple Pero bueno Nos vamos a Activar Apoyeros Ya habéis visto Que bueno Aquí está Fire Temple Ya Hace falta Peña Para entrar Fire Temple No sé Si aquí Conseguiré Peña Para entrar Fire Temple Si no Pues nos Esperaremos Ahí un Enear Y logramos Y bueno Si me ha ido Sabéis Un fuerte Like Compartid El vídeo Ponedme Votras Duda Votras Preguntas Votras Sugerencias Votras Inquietudes Votras Sueños Votras Pasadillas Lo que queráis Y como siempre Suscríbete Me despido Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós V ¡Volver 不 Mit Votras 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 S Votras Votras Votras